¿Qué es la imaginación apocalíptica? Inventé el término tecnocalipsis para describir lo que me parecía un proceso que observé a mi alrededor. Tecnocalipsis significa la convergencia de dos cosas no relacionadas aparentemente. La imaginación apocalíptica, que existe desde hace siglos, y el auge de la tecnología moderna. Y la relación que existe entre ellas es que la imaginación apocalíptica está basada en la idea de que la vida humana en la Tierra, y la Tierra misma, toda la existencia, se va a transformar mediante la influencia de una intervención divina. La idea parece estar profundamente arraigada en la conciencia humana. Pero lo interesante es que ahora tenemos la tecnología necesaria para hacer realidad algunos de esos sueños. Esas visiones arquetípicas de la especie humana. La diferencia, por supuesto, es que los seres humanos estamos transformando la Tierra y a nosotros mismos. La sorpresa de la historia es que una visión que comenzó siendo profética y religiosa, parece estar en camino de que la humanidad la haga suya. A esa convergencia me refiero cuando hablo de tecnocalipsis. El perfeccionamiento humano. Yo considero la exploración espacial, la inteligencia artificial, el ciberespacio y la ingeniería genética como proyectos esencialmente religiosos. He pasado algunas semanas en los archivos de la NASA, donde el archivero, por propio interés, ha reunido un gran volumen de documentos sobre religión. Nadie los había examinado. Y a medida que yo lo hacía, cada vez sentía más miedo ante el aspecto místico del programa espacial. Ante, digamos, sus pretensiones divinas. En Rusia, los orígenes del vuelo espacial tripulado se remontan a Shiltskovsky, que predicó que el destino de la humanidad era dominar el cosmos y reunirse con Dios. Y esa exploración espacial era el medio para tal fin. Él fue el padre de los cohetes modernos. En Estados Unidos, von Braun, el científico traído de la Alemania nazi, se convirtió en cristiano ferviente. Y sostuvo que los seres humanos deben ir al espacio como parte de su destino cósmico de propagar el Evangelio. El primer vuelo espacial tripulado, que luego se convirtió en el Mercury, se llamó originalmente Proyecto Adán. Y cuando se creó la NASA en 1957, se le cambió el nombre. De hecho, en Hasbill siempre se le llamó Proyecto Mercury y, entre paréntesis, Adán. Cuando Buzz Aldrin y Neil Armstrong esperaban en la Luna, antes de que éste descendiera y diera los primeros pasos de la humanidad en otro cuerpo celeste, Buzz Aldrin, que era católico, había preparado una cajita con una hostia y vino que su sacerdote había consagrado para él. Y dijo a la sala de control de la NASA, ¿podemos tener un momento de silencio? Así pudo comulgar con la hostia y el vino antes de que Armstrong pisara la Luna. Es interesante saber que la primera comida y bebida tomadas en la Luna fueron una hostia y vino. Y la jerarquía de la NASA alentaba este tipo de cosas. Los astronautas han llevado al espacio con ellos, en sus trajes, miles de estandartes cristianos, banderas y microfilms con copias de la Biblia. Así que el espíritu religioso del programa espacial es innegable. El proyecto Genoma Humano, la empresa tecnológica más ambiciosa de nuestros días, la dirige Francis Collins, un cristiano ferviente y evangélico muy franco, que ha escrito que cree que el acontecimiento más importante de la historia es la resurrección de Jesús. Dice que permitió a Dios intervenir en las leyes de la naturaleza. El genoma humano no existe realmente porque cada persona tiene uno diferente. Y cuando se les pregunta qué genoma puede ser, dicen que es una especie de mezcla, masculino. Será el de un segundo Adán. Richard Seed anunció, desafiante, que iba a clonar seres humanos. Lo dijo por radio y televisión. Y yo lo grabé. Dijo al mundo entero. Dios hizo a un hombre en su propia imagen. Dios intentó que a un hombre se convierta uno con Dios. Nosotros vamos a convertirnos uno con Dios. La clonación y el reprogramamiento del DNA es el primer paso serio en convertirnos uno con Dios. Sí, vamos a convertirnos en Dios. Punto. El desarrollo tecnológico, que parece ser la más material de las actividades, es en realidad otro proyecto espiritual, arraigado en la idea cristiana de la redención, la restauración de la perfección original, y en la historia, que es genuinamente cristiana, de la expulsión de Adán y la promesa de recuperación de su divinidad original. La ciencia es la máxima autoridad en nuestra cultura y los científicos cultivan la imagen de mediadores entre los mortales y Dios. Son el nuevo clero, por así decirlo. La idea de que la ciencia y la religión son enemigas es un mito histórico. De hecho, en la mayor parte de nuestra historia, ciencia y religión están íntimamente entrelazadas. La primera vez que se produce una separación importante entre ciencia y religión es cuando Darwin publica su teoría de que el hombre desciende del mono y no está hecho a imagen de Dios. Eso provocó una gran tensión entre la ciencia y la religión y a finales del siglo XIX surgió la mitología de que siempre habían estado en guerra. Entonces, ¿por qué no ponen todas las cartas sobre la mesa? Si quieren estudiar ingeniería genética porque los seres humanos, a semejanza a Dios, tienen derecho a crear nuevas especies, especies transgénicas, participar en la creación, una nueva creación, un segundo génesis, si ese es nuestro derecho de nacimiento prometido a Adán, si eso es cierto y de eso se trata, que lo digan y dejen de argumentar que lo hacen por motivos médicos. La revolución industrial tuvo lugar en el occidente cristiano, así que es lógico que la mayoría de las teorías religiosas que intentan explicar estos cambios estén enraizadas en la tradición cristiana. Pero ahora que el mundo se enfrenta a la tecnología moderna, también la gente de otras religiones busca respuestas a las implicaciones de la modernidad y cómo reconciliar la tecnología con sus creencias. Sus reflexiones deben darnos una idea de cómo reaccionará el mundo ante la posibilidad de un futuro transhumano. El Mesías digital. Por ti, los datos, el código, las comunicaciones, para siempre, amén. Turing, con Neumann, Asa Lovelace, Babich, a mi alrededor brillan los bits, en mi interior está el Bait. Rafael, Gabriel, Uriel, Miguel, por ti, los datos, el código, las comunicaciones, para siempre, amén. En ciertos sentidos, la tecnología avanza de modo inseparable hacia la magia, pero creo que en un sentido positivo. Me parece que intentamos hacer magia mediante la tecnología. La magia es en muchos sentidos la idea de que podemos controlar el mundo que nos rodea y, por supuesto, en eso consiste la tecnología. Pero lo que la gente suele llamar magia es mucho más cercano a la idea preracional de que todo está relacionado conmigo, como nos sucede de niños. A medida que crecemos, nos damos cuenta de que las cosas que suceden no están relacionadas con nosotros, pero que mediante la tecnología podemos conseguir los cambios que deseamos. Si queremos subir a lo alto de un edificio, cogemos el ascensor, que en realidad es un medio mágico. La vida moderna empieza a parecer un cuento de hadas en el que todo está vivo. Nuestro entorno está lleno de artefactos diabólicos que controlamos con tarjetas de crédito y mandos a distancia, como varitas mágicas, y contraseñas y huellas dactilares como hechizos. La realidad virtual es un anticipo de cómo evolucionará nuestro control del mundo. La regla básica de la magia es que lo que quieres que sea es lo que ves. Eso forja la visión del mundo. Y eso es literalmente cierto en el ciberespacio. Lo que quieres ver es cierto para ti. Cuando intento enseñar a la gente la evolución de la interfaz, les cuento que en la primera generación, que es la unidimensional, la que asociamos a sistemas como el UNIX, todo estaba en la línea de comandos. Así que para aprender a manejar la interfaz, había que iniciarse en los misterios de su lenguaje y estudiar con los que se suelen llamar gurús. Había que aprender los encantamientos mágicos. Uno pasaba meses y meses con esa persona aprendiendo los encantamientos. A partir de ahí podías dominar el sistema para que hiciera lo que quisieras. Resulta que mi mejor instructor de magia fue el hombre que me enseñó a manejar el UNIX. Pero esta magia para imponer nuestros deseos al mundo y manipularlo a placer no es exclusiva del ciberespacio. Una vez que la nanotecnología entre en juego, nuestra vida empezará a parecer mágica. La nanotecnología nos permite remodelar la materia física casi tan fácilmente como en el mundo virtual. Así, la materia será un medio virtual como la realidad virtual. Eso significa que se puede cambiar a voluntad, igual que la visión mágica del mundo. Si alguien decide que no quiere un mueble, puede ordenar a sus nanomáquinas a través de una interfaz que hagan el cambio deseado, ya sea con un hechizo mágico o un programa informático, si alguien lo ha diseñado para usar la interfaz de ese modo. Si el mundo real se vuelve tan modelable como el virtual, el punto de vista mágico podría ser el más apropiado. sin embargo, para el hinduismo ya vivimos en una especie de realidad virtual. Los hindúes ven el mundo como un fantasma, como un velo o maya en sánscrito que cubre el mundo real y nos impide verlo. En otras palabras, esto podría ser una simulación producida en un ordenador universal. En el nivel más alto estaría Dios, que podríamos considerar el máximo programador. Luego está la forma universal o virapurusa en sánscrito, que se correspondería con el sistema operativo. Luego estaría el mundo tal como lo vemos que es una realidad virtual controlada por el sistema operativo. Por último, tenemos muchos seres individuales que habitan en esta realidad virtual, pero cuyo ser no pertenece a esta. En cierto modo, ese maya es una especie de realidad virtual, un mundo de ilusión que es básicamente un sistema educativo para las almas. Los hindúes creen que el alma se separa del cuerpo tras la muerte, que lo abandona y se reencarna en otro. El tipo de cuerpo depende de lo bien que haya desarrollado esa persona su mente en la vida anterior. Existe una jerarquía muy estricta de criaturas incluso entre las personas que se refleja en su rígido sistema de castas, pero también creen que hay seres superiores en los que uno se puede convertir dependiendo de cuánto haya mejorado en la fase actual. No cabe duda de que la sociedad de organismos progresa hacia una etapa superior que ya existe. De modo inherente somos seres de una naturaleza superior al limitado estado humano. Los individuos pueden progresar a etapas más desarrolladas de consciencia que les permiten participar en niveles cada vez más altos de la jerarquía. Esta mejora se consigue practicando yoga. Existen 64 pasos llamados sidis que nos permiten romper el velo de la realidad y ponernos en contacto con el mundo que oculta. La palabra sidis significa perfección en sánscrito, pero tradicionalmente se refiere a ciertas capacidades que adquiere el individuo como resultado de practicar el yoga. Imaginen que vivimos en una realidad virtual, pero encontramos la forma de acceder al sistema operativo. Obtendríamos poderes muy significativos con respecto a la vida en esa realidad. Se supone que eso es lo que se consigue con el yoga. Los sidis se corresponden con lo que podríamos llamar poderes supernaturales. Uno de los más sencillos es la comunicación de mente a mente, algo que ha imitado la tecnología moderna mediante la radio. Del mismo modo, los sidis del yoga permiten viajar a lugares lejanos de forma fácil y cómoda. Podríamos decir que también lo ha logrado la tecnología con el desarrollo de aviones y automóviles. Así que, en cierto modo, la tecnología material imita los resultados que buscan las personas que practican el yoga. Las analogías entre el hinduismo y las ideas transhumanas son tan patentes que la posibilidad de un futuro transhumano tecnológico no supondría ningún problema a los hindúes. Pero, ¿sería posible vincular un alma o una consciencia con un ordenador? Puede que lo sea. Si la consciencia puede conectarse a un cerebro hecho de protoplasma, el alma podría vincularse con la consciencia mediante otro tipo de organización material. No obstante, precisamente, esas analogías pueden limitar el interés hindú por el progreso tecnológico. Si nos concentramos en el desarrollo externo, podemos crear estructuras maravillosas. Pueden ser incluso ordenadores con inteligencia artificial, pero no podríamos disfrutarlos porque sería algo externo a nosotros. Mientras que si nos centramos en el desarrollo interno, podríamos elevar la consciencia hasta el punto de convertirnos en seres superinteligentes. Y en ese sentido, todo el esfuerzo por desarrollar la tecnología externa no beneficia a la consciencia. En el lejano oriente, la gente parece aceptar la tecnología, pero no siempre ha sido así. En el este de Asia hubo una especie de reacción contra la ciencia procedente de Occidente. La ciencia se basaba en verdades universales. La verdad científica se basaba en que el razonamiento tenía que ser universal. Así que la reacción nativa fue considerarla una amenaza a sus tradiciones. El Reino Medio estaba en el centro del universo. El emperador era el centro del cosmos y todas esas nuevas ideas de Copérnico y otros científicos alteraban el orden establecido. Otra reacción fue decir, estamos atrasados económicamente y en otros campos. El mundo occidental es claramente superior en poder militar e intenta dominarnos. Lo que tenemos que hacer es rechazar el motivo de este atraso que son nuestras propias tradiciones y adoptar las nuevas ciencias. Así que la ciencia se convirtió en la nueva religión. Sus lemas eran señora ciencia y señora democracia. La tecnología ha prosperado en Oriente desde entonces, especialmente en Japón, probablemente la cultura más tecnófila del mundo. Como explicación de tal entusiasmo apuntan a algunos elementos de las tradiciones budista y sintoísta. Tiene una fuerte base en el cristianismo y en el humanismo occidental por su idea de que el ser humano es el único ser con alma. Las rocas no tienen alma, los humanos sí y han sido creados a imagen de Dios. Mientras que en una tradición más animista como la japonesa, muchas cosas pueden tener alma y pueden ser sagradas, incluyendo las rocas y otros objetos inanimados. Así que para ellos es menos transgresor a la idea de que una máquina pueda cobrar vida. Japón es un caso interesante porque están muy avanzados en robótica, juegos y realidad virtual. Japoneses y coreanos van por delante. Nuestra actitud hacia todo lo que nos rodea es buscar su espíritu, no solo a los seres humanos y a los animales, sino a todo lo que existe bajo el sol. Así que intentamos hacer lo mismo con las nuevas tecnologías, como la robótica. Estas máquinas o robots tienen su propia alma y mente. tienen su propia alma o mente. Hola, 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 muy bien. Hola, soy el robot de Don Shiba. En Occidente, la mayoría de las leyendas sobre tecnología, como la de Ícaro o Frankenstein, transmiten el mensaje negativo de que no deberíamos intentar desafiar a los dioses. En Oriente, no existen tales asociaciones negativas. Tenemos muchos héroes y heroínas, como robots amistosos que forman parte de nuestra sociedad. Por ejemplo, Ultra Boy y Atom, que es una especie de robot que siempre nos ayuda a luchar contra el mal. Siempre están intentando cumplir los sueños de los niños. Utilizan su magia y nos trasladan a un mundo futurista. Así que nuestra imagen, nuestra percepción de esas máquinas y nuevas tecnologías es que enriquecen nuestras vidas. Esta actitud positiva hacia los robots en su imaginario colectivo también se refleja en sus creaciones. Mientras que los robots occidentales se construyen básicamente con propósitos militares e industriales, los orientales suelen proporcionar placer y cuidados. Esta aceptación de la tecnología moderna por parte de las religiones orientales se encuentra a su principal impulsor en el Dalai Lama. El Dalai Lama ha demostrado desde muy joven un gran interés por la ciencia. Ha colaborado en varios proyectos de investigación del cerebro. Afirma que abandonaría sus creencias religiosas en cuanto surgiera una prueba científica contradictoria y la perspectiva de un futuro transhumano no le supone ningún problema. En una ocasión incluso declaró que podría reencarnarse en un ordenador en cuanto fuera lo bastante potente. El desarrollo de la tecnología creará un nuevo tipo de ser humano. Yo le doy la bienvenida a esas máquinas. No hay ningún problema. Bienvenido. No problema. Si eso llega puede que incluso me reencarne en una de ellas. Y también quizás uno de ellos así. una religión en la que la ciencia ha jugado un papel muy importante desde sus orígenes es el islam. De hecho el profeta Mahoma proclamó que Dios sería conocido mediante la ciencia. El islam enfatiza el hecho de que podemos conocer a Dios. El cristianismo enfatiza el misterio de Dios. Dios es un misterio. Sí, por supuesto, tiene algunos aspectos misteriosos que no conocemos pero aún así el islam apunta al hecho de que podemos conocerlo. en primer lugar estudiar en primer lugar estudiar la revelación es decir estudiar el Corán esa es una forma pero los musulmanes también creen según dice el Corán que a través del conocimiento del universo podemos conocer a Dios porque este se manifiesta en el universo. Dios nos envía muchas señales. en el Corán más de 750 de los 6.000 versos están relacionados con la naturaleza y promueven su estudio a través de la ciencia eso impulsó un florecimiento sin precedentes del conocimiento en los siglos posteriores a la muerte del profeta entre el 800 y el 1500 cuando Europa estaba sumida en la oscuridad y en su religión el mundo islámico era la meca de la ciencia y la sabiduría. hace mil años el álgebra nació en Bagdad los hospitales fueron una creación musulmana incluso tenían robots juguetes autómatas que servían para oír música mostrar la hora o servir vino alcohol es una palabra árabe ellos inventaron el proceso de destilación el mundo árabe era cosmopolita tolerante y curioso pero en la época en que su conocimiento se filtró a Europa dando pie al renacimiento el mundo árabe se sumió en su propia religión y puso fin a su edad de oro tras el siglo XVI la ciencia islámica entró en declive ¿por qué? muchos eruditos religiosos empezaron a creer que las ciencias religiosas eran más importantes que las naturales y sociales e influenciaron a la sociedad musulmana empezaron a prestar más atención a las ciencias religiosas que a las demás y con el paso del tiempo entraron en declive a pesar de que el Corán describe la ciencia y la religión como dos caminos paralelos hacia un mismo objetivo el religioso ha predominado en los últimos 500 años en las últimas décadas varios países musulmanes han adquirido grandes riquezas regiones agrícolas se convirtieron en megaciudades en el curso de una generación pero llevan a cabo muy pocas investigaciones científicas en comparación con otras regiones igual de ricas el renacimiento de la ciencia aún no ha tenido lugar hay varios factores que han atrasado al mundo árabe uno de ellos ha sido el hecho de ser tan ricos en petróleo el dinero fluye hasta las arcas de la élite gobernante cuenten con una economía moderna o no mientras que los japoneses por ejemplo con sus escasos recursos naturales tuvieron que levantar una economía e industria modernas para sobrevivir en el mundo actual mientras en Kuwait y Arabia Saudí la élite sobrevive muy bien vendiendo petróleo creo que ese es uno de los factores que los mantiene atrasados otro es que para construir una economía moderna hay que crear una clase media con cierta libertad económica existe una gran presión de la clase media emergente a los gobiernos para que les concedan más libertades económicas y políticas y si consiguen sociedades más abiertas y regímenes más liberales es probable que nos alcancen como sucede en la India Turquía es un ejemplo de ello igual que Indonesia y Malasia Malasia ya es bastante rica y a Indonesia no le va nada mal es fácil que suceda depende de los acontecimientos políticos en las últimas décadas la tecnología moderna ha entrado en el mundo musulmán pero se ha integrado solo para usos prácticos sin que afecte demasiado a sus tradiciones las demandas de reabrir el debate entre ciencia y religión han vuelto a surgir en los últimos años y no solo entre los intelectuales internet está lleno de grupos de discusión sobre lo que llaman ciencia islámica la reconciliación entre la ciencia y el Corán la discusión suele remontarse a sus raíces en la época dorada pero la vieja postura de ciencia y religión por caminos separados debe ser revisada a medida que la tecnología actual empieza a cumplir las predicciones del profeta de que podemos conocer a Dios mediante la ciencia hay debates en las sociedades musulmanas que son muy positivos porque creo que es cuestión de tiempo que veamos surgir posturas muy claras respecto a la relación entre islam y ciencia tras siglos de ausencia nuevos robots aparecen en el mundo árabe en las famosas carreras de camellos de Qatar antes montados por niños debido a su peso inferior son ahora guiados por robots aún más ligeros la comunidad judía no hizo ningún robot durante la edad media pero sí creó una leyenda sobre uno de ellos el golem una historia que parece servir de inspiración a la comunidad científica actual en ese edificio en el clásico laboratorio de inteligencia artificial conozco al menos a cuatro personas que afirman ser descendientes del rabino low famoso por ser el primer cabalista que construyó el golem el rabino low vivió en Praga en los siglos 15 y 16 y existen varias historias sobre su golem una de ellas dice que cuando el golem murió puso su cabeza en el ático de la sinagoga de Praga y creó una frase para revivirlo al final de los tiempos y a un par de personas que trabajan en ese edificio incluido Marvin Miski le dijeron esa frase el día de su bar misba sus padres o abuelos les dijeron que ellos debían ser quienes revivieran al golem y por supuesto es fácil establecer un paralelismo con la inteligencia artificial si quieres revivir al golem crea un sistema de inteligencia artificial dos de las personas que afirman ser descendientes una de ellas Jerry Shusman uno de los profesores y la otra es Joel Moses que ahora es director del instituto tecnológico de Massachusetts escribieron en un papel la frase que había aprendido para revivir al golem y al compararlas vieron que eran la misma así que esta tradición ha sobrevivido 400 años y está muy presente en la comunidad que investiga la inteligencia artificial y hay otra historia en la que el golem cobra vida y tiene escrita en su frente la frase Yahweh Elohim Ameth que significa Dios el Señor es la verdad cobra vida y borra la Aleph la primera letra de la palabra Ameth por lo que la frase se transforma en Dios el Señor está muerto sus constructores se horrorizan y le preguntan ¿qué pasa? ¿cómo puedes decir que Dios está muerto? y el golem contesta fuimos creados a su imagen y semejanza y lo adoramos porque fue capaz de crear cosas tan fantásticas como nosotros pero si vosotros sois capaces de reconstruiros la gente os adorará a vosotros en vez de a Dios y si deja de ser adorado bien podría estar muerto la comunidad jasídica ortodoxa cree que el fin de la vida humana en la tierra está cerca en ese momento un nuevo mesías llegará con todo el conocimiento de Dios y su palabra se extenderá por la tierra la aceleración de los avances tecnológicos parece indicar que ese momento se acerca para agilizarlo el rabino Yusef Kacen tomó la iniciativa de poner en internet las sagradas escrituras la profecía de Isaías dice que llegará el tiempo en que la tierra será llena del conocimiento de Dios como cubren la mar las aguas la profecía fue anunciada por Isaías hace muchos muchos años ahora vemos que se está haciendo realidad tenemos satélites de iridio que conectan al mundo entero mediante pequeñas unidades llamadas teléfonos la tecnología inalámbrica nos une a todos es algo sin precedentes e inconcebible en el pasado estamos comprobando que todas esas profecías se están cumpliendo por lo que estamos seguros de que el resto también se cumplirá como la llegada del Mesías la tecnología nos permite ver lo que está sucediendo el Mesías digital durante los primeros periodos de la historia tuvimos tres Mesías importantes entre el 600 antes de Cristo y el 700 después de Cristo Buda Jesús y Mahoma despertaron en todo el planeta la creencia en el yo no está claro si ese concepto sería similar al actual ego del lenguaje freudiano pero resulta interesante saber que Buda hace referencia al ego para luego contradecirlo olvidadlo existe y os lo estoy mostrando pero así es como tenéis que liberaros de él Cristo hace lo mismo afirmando que el camino hacia la libertad del ego es el amor Buda habla del desapego todo esto produce lo que llamamos cultura del materialismo moderno lleva un tiempo desarrollar una cultura que evoluciona y se repite así que ahora tenemos una cultura materialista moderna en la que el ego se impone a cualquier otro aspecto bueno eso se acabó pero la mejora del software no se va a producir mediante la manifestación de una persona yo no creo que tome la forma de una persona o una enseñanza yo diría que internet es el mesías Marshall McLuhan dijo que la era del espíritu santo se manifestaría mediante la bajada de la electricidad a todo el planeta identificó la electricidad con la tercera entidad de la trinidad en ese sentido estamos viviendo en la era del espíritu santo e internet es su nave la idea de que una red global de seres humanos desemboque en una entidad de forma superior se origina en las teorías de Pierre Tellard de Chardin Tellard era un sacerdote jesuita considerado un erudito y dedicado al estudio de la evolución del hombre esta combinación de intereses dio lugar a su obra filosófica en la que intentó reconciliar el darwinismo con el cristianismo mediante su investigación científica comprobó que la vida evolucionaba hacia formas cada vez más complejas al comienzo no había vida en la tierra solo materia muerta la geosfera pero de esta materia muerta surgió vida creando una nueva capa la biosfera en la superficie del planeta esta vida evolucionó a formas con sistemas nerviosos cada vez más complejos hasta llegar al ser humano la primera especie con conciencia reflexiva para Tellard sin embargo no había motivos para creer que la evolución se detendría a nuestro nivel solo somos el primer escalón de una nueva capa sobre la biosfera la esfera del pensamiento y la reflexión a la que él llamó noosfera somos la materia que evolucionará hacia unidades más desarrolladas de conciencia y cuando esta evolución se prolongue hasta el infinito la vida se fundirá en una especie de entidad consciente que Tellard llamaba punto omega o Dios la población humana se ha extendido por todo el mundo transformando la biosfera en una esfera consciente algunos teóricos identifican internet que convierte al mundo en una aldea global como el primer paso hacia la fusión de la conciencia humana en una forma superior de complejidad puede que parezca una interpretación exagerada de las telecomunicaciones actuales pero hay personas de la comunidad científica que consideran plausible la fusión de nuestra conciencia en un futuro si tenemos a 100 personas buenas en sus respectivos campos podríamos crear a una sola con lo mejor de cada una de ellas una vez que las personas se conviertan en máquinas ¿por qué no combinarlas y crear unidades mejores? tenemos que desarrollar una nueva idea de la existencia la persona que formuló esta idea en su forma más elaborada es Frank Tipler la vida es básicamente informática así que deberíamos considerar que la vida futura serán ordenadores la esencia básica de la vida sin embargo no es el hardware sino el software los programas del ordenador por ejemplo los humanos podríamos decidir cargarnos en un banco de memoria informática que fuera enviado a colonizar estrellas cercanas habrá humanos virtuales no humanos al nivel más bajo de realidad que es lo que somos ahora sino un aspecto más espiritualizado de nosotros mismos se trata de ciencia pura que ahora se ha entrelazado con la religión yo puedo usar ambos lenguajes el científico o el religioso para describir exactamente lo mismo en el futuro los seres humanos serán principalmente virtuales y son ellos los que subirán a sus naves espaciales diminutas y viajarán a planetas lejanos colonizándolos y empezando el proceso desde el principio lo que sucederá es que el universo será convertido lenta pero ciertamente de su estado actual de materia muerta a otro de materia viva en un futuro remoto todo el universo podría ser un ordenador gigantesco tipler cree que al final de los tiempos todo el universo se convertirá en un ordenador cósmico que eso sea posible depende de cómo evolucione el universo en el futuro desde el big bang el universo se ha expandido cada vez más las estrellas se alejan entre sí y pierden su energía tras un tiempo las distancias serán tan grandes que la comunicación entre dos puntos lejanos del universo será imposible finalmente todo se convertirá en polvo los átomos se desintegrarán hasta que no quede nada pero tipler cree que este caso jamás se dará según la ley de gravitación universal la materia atrae a la materia y eso ralentiza la expansión tipler calculó que hay suficiente materia en el espacio para detener la expansión y revertirla de modo que el universo volverá a contraerse a medida que pase el tiempo el universo empezará a desmoronarse la vida extraerá toda la energía gravitatoria hasta que la biosfera evolucione hasta el punto omega el punto omega no está en el tiempo ni en el espacio sino por encima de ellos es la última frontera el punto omega es omnisciente sabe todo lo que se puede saber tiene poder infinito es omnipotente y existe en el espacio también es omnipresente así que podemos identificar el punto omega con Dios tipler nos ofrece un concepto claro de Dios una red informática inteligente una red que abarcará todo el universo se contraerá en un punto pero debido a la teoría de la relatividad cuando un espacio se convierte en cero el tiempo y la energía pueden volverse infinitos esta red informática minúscula pero cósmica vivirá eternamente con energía eterna la buena noticia es que podrá salvarnos a todos los recursos disponibles para la vida en el futuro remoto serán tan grandes que podrán devolvernos a nuestra existencia cada persona individual en forma de emulación informática así seremos cuando renazcamos o resucitemos si queremos utilizar el antiguo término religioso resucitaremos convertidos en superseres si pensamos en nosotros en términos religiosos podríamos decir que resucitaremos como ángeles y cuando lo hagamos no volveremos a morir según Tipler Dios existirá al final de los tiempos pero ya está presente porque está más allá del espacio y del tiempo y es capaz de moverse en ambos planos y lo que Tipler cree que suele hacer Dios es dejarnos mensajes diciéndonos lo que tenemos que hacer para crearlo el versículo crucial de la Biblia es cuando Moisés pregunta a Dios su nombre en el Éxodo 3.14 y Dios le contesta en hebreo Ejieh a ser Ejieh o seré el que seré tiempo futuro Dios le dijo a Moisés que había que pensar en él en tiempo futuro así es como el punto omega que existirá en el futuro afecta al universo actual por necesidad lógica el universo tiene que hacer ahora ciertas cosas que concluyan en un patrón que dará lugar al punto omega en el futuro y así es como tiene que evolucionar para mantener la coherencia de las leyes de la física otra persona que combina la visión de la era transhumana con la tradición bíblica es el profeta contemporáneo Rael Rael es un piloto de carreras retirado cuya vida cambió radicalmente tras recibir una visita de extraterrestres la mañana del 13 de diciembre yo iba al trabajo cuando algo me impidió seguir conduciendo y acabé en un volcán extinto detuve mi coche y seguí a pie hasta el centro del cráter donde no tenía por qué estar miré al cielo y vi una luz parpadeante apareció una escalera y bajó un ser que me dijo que era uno de los Elohim que habían creado la vida en la tierra hace mucho tiempo así fue como comenzó la historia la palabra Elohim es muy importante aparece en la Biblia y la gente se impresiona cuando les digo que en realidad la Biblia es el libro ateo más antiguo del mundo en ella no aparece Dios sino que se usa la palabra Elohim que en hebreo significa aquellos que llegaron del cielo naturalmente para todos los seres primitivos los que venían del cielo eran dioses pero empezamos a viajar al espacio a salir de este pequeño planeta azul y podemos entender que podría haber vida en otros planetas que esa vida podría viajar como nosotros y que alguien podría venir del cielo sin necesidad de que sea un dios el Elohim nos explicó que hacía mucho tiempo ellos también habían estado al mismo nivel de desarrollo que la tierra y que sus científicos se habían encontrado con los mismos problemas que los nuestros ¿cuáles son esos problemas? los comités éticos la gente bloqueada por los conceptos religiosos primitivos que dice no tenéis derecho a clonar a utilizar fetos porque están vivos si no tenéis derecho de tal y cual una gran cantidad de consideraciones religiosas y filosóficas los bloqueaban y pidieron a su gobierno viajar a otro planeta para continuar con sus investigaciones y este fue el mundo designado eligieron la tierra y así fue como crearon vida en ella comenzando con organismos unicelulares luego multicelulares y por último como dice la Biblia el hombre a su misma imagen dicen los creamos a nuestra imagen un día ellos serán capaces de hacer lo mismo y nos aman admiran su creación y dicen un día regresaremos pero tenemos que dejar una pista tienen que dar muestra de que serán capaces de entender lo que hemos hecho y las grandes religiones del mundo coinciden en que regresarán cuando llegue el momento adecuado cuando estemos listos para escapar del mundo primitivo para dejar de arrodillarnos y rezar ante todo lo que baje del cielo y preguntemos ¿cómo funciona eso? y eso es lo que estamos haciendo ahora durante los últimos 20 años hemos descubierto más que en toda la historia anterior en los próximos 10 descubriremos más que en estos 20 años y los precedentes luego el periodo se reducirá a 5 a 2 y medio a un año a 6 meses a 3 hasta que llegue el momento en que descubramos más cosas en un día que en toda la historia de la humanidad y si sumamos todo este tiempo vemos que nos referimos aproximadamente al 2025 o 2030 así que en 15 o 20 años lo sabremos todo y ellos empezarán a considerar venir a visitarnos Rael fue elegido por los alienígenas para propagar el mensaje de su segunda venida y le pidieron que construyera una embajada en donde poder aterrizar y reunir a la prensa y a los líderes mundiales les gustaría una embajada que a ser posible estuviera cerca de Jerusalén ¿por qué? porque el primer laboratorio en el que se fabricaron los primeros humanos Adán y Eva estaba cerca de Jerusalén así que por cuestiones sentimentales les gustaría regresar al lugar donde comenzó todo así que hemos pedido al gobierno israelí la autorización no los medios sino la autorización para tener la extraterritorialidad para construir lo que la tradición judía llama el tercer templo que debe construir el Mesías para recibir a Elohim de hecho algunos rabinos se preguntan si podría ser yo y tienen razón en preguntárselo y tienen razón en preguntárselo el discurso sobre la tecnología ya no es un debate racional la perspectiva de una era transhumana nos afecta a todos la mayoría de los conflictos se producirán en las culturas más influenciadas por la tradición bíblica que concede a los humanos un papel central en el universo tras el primer tabú que la tierra no es el centro del universo y el segundo que descendemos de los simios aún no asimilado nos enfrentamos a un tercero que no somos el último eslabón de la evolución pero como y si tendrá lugar sigue siendo al menos por el momento una decisión humana quizás demasiado humana puede que estemos a punto de adquirir capacidades divinas no obstante y como mucho solo mediante la tecnología tendremos dos tercios de divinidad como describe la gran tradición bíblica que ha inspirado al mundo occidental durante miles de años es decir que podríamos alcanzar una especie de omnisciencia podríamos alcanzar una especie de omnipotencia dos aspectos de la divinidad según la tradición pero la tecnología nunca será capaz de transformarnos en seres amables compasivos o piadosos esa parte la dimensión moral de nuestra deificación tecnológica sigue siendo un problema una elección un desafío exclusivamente humano y en ese sentido el tecnocalipsis no cambia la historia humana change human history ¡Gracias! 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 ¡Gracias!